Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Música Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Hay amor que tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Música 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 Música